¿Cuál es la reacción de ese pueblo palestino? Los ciudadanos de Palestina manifestaron sus reacciones tras el fallecimiento del primer ministro israelí, Ariel Sharon, a quien consideran responsable de la masacre perpetrada en Palestina en 1982. Hemos estado sufriendo durante los últimos 32 años. Él sufrió por solo 8 años, que desearíamos que hubieran podido ser 10 años más para que yo fuera feliz. No hay nada que podamos hacer. Eso es la voluntad de Dios. Yo personalmente, como testigo, y lo que yo sufría por culpa de esa persona, le digo que se vaya al infierno. Y el fuego del infierno lo queme a Sharon, y los similares a Sharon entre los líderes israelíes que todavía cometen masacres.